Sobre tus días, anoches Dios, y necesito saber, oh, qué será de ti. Deberaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gustó más de ti o más de mí. Ven, que estás en mi amor y te gasto en mi. Yo quiero ser contigo amor, que necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida no se sabe cantar, yo necesito saber, oh, qué será de ti. Ven, que el tiempo corre y nos separa. Gracias por ver el video.